Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, hoy nos encontramos en un nuevo video de Naruto Ultimate Ninja Storm Y gracias por esa suscripción, que man tan de buenas, o sea, estoy grabando y se suscribe Estoy grabando y se suscribe Que hombre tan de buenas Un saludo para el que te acabe de suscribir, no lo puedo ver porque, no perdón, lo siento Lo siento amigo, pero bueno ya que Hoy estamos aquí en, igual muchas gracias por que te suscribiste Te agradezco mucho, un corazón, un beso, te amo, no mentiras Estamos aquí en un nuevo episodio de Naruto, estamos aquí haciendo ejercicio Y si aquí hay un tesoro Así que vamos a soltar esto Abrimos aquí y entramos Y cual es el tesoro, porque ya saben que el vino es el tesorero Manual ninja de Chikamaru Un nuevo ataque de Chikamaru, técnica de la sombra imitadora Ahora es una técnica, listo, buenísima Chikamaru, si Chikamaru Preferible, preferible Chikamaru a lo que nos dan a veces Vamos a ir a ver si podemos lograr coger ese otro tesoro que hay por aquí Y no, 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 pero allá no es Por acá, sí Uy aquí está la caja, acá está la caja Pero porque aquí hay una caja donde la podemos llevar y unos barriles, vamos a ver si la llevamos para allá, aquí hay ejercicio, ah pide la aquí, miren tengo una super idea, me paro aquí, utilizo esta caja para esto, que es lo de Ichiraku para ir a comer, rompemos esto, nos llevamos esta caja y nos la llevamos para el tesoro este que está con el puto el tesoro hoy si no toca con caja, hoy no toca con caja el tesoro, todo parece indicar que el tesoro está arriba, pero como subimos allá arriba, a ver si, acá está, no acá no está, acá hay una caja, hay una caja aquí arriba, amigo mío, acá está el tesoro, la caja será que si la tiramos se fallará, o sea si se la tirará desde este, desde esta altura, o puedo saltar con ella, será que me parto las patas, vale a ver, esperen que no veo dónde está, bien hagamos una cosa, si la llego a encholar ahí, o sea a meter ahí a que caiga preciso donde es, el que no le haya dado like le tiene que dar like ya, a eso, y pero faltó nada, igual tienen que darle like, pero faltó nadita nadita, dos tesoros nada más empezar un video, manual ninja de Neji, bien porque Neji yo si lo suele utilizar, que me parece un buen personaje, lo utilizo en las misiones secundarias al igual que a, al igual que a, como se llama, a Rock Lee, por eso me emocione tanto cuando me dieron el Lord del otro, porque es que este man es un man que yo si utilizo, o sea vale la pena, aquí hay otro bicho de Ichiraku, damelo, damelo, listo, estamos haciendo mucho el tonto el día de hoy, a lo que vinimos, vamos, un nuevo episodio, una nueva misión de nuestros, aquí, llega una era, llega nueva era de conmoción, búsqueda de Tsunade, o que va a aparecer Tsunade, después de la destrucción de la aldea de la hoja, dos miembros de Akatsuki, Itachi y Kisame, se infiltraron en la aldea para atrapar a Naruto, Kakashi, Asuma y Kurenai, notaron algo raro, hicieron frente a los Akatsuki, para detenerlos, Akatsuki contra Itachi, Kakashi contra Itachi, que batalla, para el que no sabe, Itachi es el hermano mayor de Sasuke, vamos a ver si lo hizo, la destrucción de la aldea de la hoja, acabó en fracaso y la paz volvió, pero hay algo extraño, tengo un mal presentimiento sobre esto, que es esta atmósfera, creo que Kakashi sensei también se ha dado cuenta, mejor tener cuidado, oscuridad turbulenta, se acercan nubes carmesites, llega una nueva era alarmante, para quien no sabe, los Akatsuki son esos, son dos, diez creo, son gente super, o sea, gente buenísima, buenísima, y malísima, malísima también, entonces como ven, por eso es que Itachi tiene el Sharingan también, y se parece mucho a Sasuke, porque es el hermano mayor de Sasuke, y tiene buenos combos, parece, ese, uy si, 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 ya me va a matar, y en la serie, en el anime, el, 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 Itachi, le hace al, uy, que se lo pego, le hace al, al Kakashi, o sea, Itachi, Itachi, Uchiha, le hace a Kakashi, el Mangekyu Sharingan, el Suko, Suko, Yuno, Suko, Yomi, Suko, Yomi, bueno, el Mangekyu Sharingan, y lo ponía para ir ahí como unas semanas, pero, o sea, es, como les digo, es como un ciclo ahí, que el Kakashi ve como lo matan como diez mil veces, infinitas veces, pero, eso solo está sucediendo en la mente de él, si son como un minuto de tiempo real, creo que es algo así, si mal no estoy, perdón, si me equivoco, pero, el caso es que Itachi está, es un personaje súper, súper, súper buenísimo, y me encanta Itachi, pero porque le pegan al aire, esto sí está re mal, pero este porque sí me casca, claro que el man sí lo utiliza bien y yo no, esperen, puedo, vale, va, uy, atentos, atentos, que podemos utilizar el Sharingan, ojo, 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 Kakashi utilizando el Sharingan, Sharingan versus Sharingan, Sharingan, ahora sí, papito, ojo, ojo, ahora sí que tenemos el Sharingan, que se tenga, que se tenga, porque ya tenemos el Sharingan, lo matamos con el poder de Kakashi, con el Sharingan, ojo, yo sí quiero, yo sí quiero, yo sí quiero, apúrete, no, si me acabó el Sharingan, en serio, como hago porque me vuelvo a cargar, tengo que esperar un tiempito, porque yo quiero el Sharingan, yo quiero el Sharingan, me va a matar, por imbécil, por estar diciendo que yo quiero el Sharingan, me mató, vale, en esta, esta, esta sí vamos a hacerla bien, vamos a ver, si me deja naranja, utilizamos el Sharingan, que es lo que yo quiero y, y, ojo, estoy súper enredado, y utilizar la técnica de Kakashi con el Sharingan, pero para eso necesitamos que me pegue este pichurre. Vamos a darle naranjísima, y ahí ya dejamos que me pegue. A ver, sí están complicados, están bacanas ahora sí las mociónes. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Mejor me da la falla! ¡Eso buenísima! ¡Suma, Sensei! Vamos a dejarlo morado ¡Ay, no! ¡A ver, casi! ¡Rai Killing! Yo creo que con otro Raikill ya lo dejamos el naranjo A ver, esperemos que se pare No, me lo esquivó, me lo esquivó ¡Baila! ¡Uh, sí! ¡Qué buen puñetazo le pegué! ¡Ay, lo cogimos en el piso! Esa Kurenai no sé qué es lo que tanto está haciendo ahí y se transforma, no sé qué mierda ¡Ay, Killing! Listo, ahora podemos dejar que nos pegue para activar el Sharingan Pégame, pégame Vamos a ver aquí que me pegue un rato Y activamos el Sharingan Con Kakashi le metemos la ulti de Kakashi ¡Eso, pégame! ¡Eso, un combo más! Y me deja naranja y utilizamos el Sharingan ¡Eso, un combo más, un combo más! Solo quiero un combo más, un combo más ¡Ya, ya no me pegue más! ¡Ya 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 no me pegue más imbécil! ¡Hitachi de mierda! ¡Eso! ¡Sharingan! ¡Uuuuui! ¡Me lo esquivó! ¿Vieron como me teletransporté con el Sharingan? Ahora sí X, B, Y, B, Y Me bloqueé ahí, perdón ¡Dobre Sharingan! ¡Rai Kiri! Digo, este es doble Sharingan O estoy imbécil Doble a Raikiri Terremoto de relampagos dobles ¡Pras! ¡Qué batalla! No puedes vencerme tan fácilmente Kakashi, ataque Somos buenísimos Solo que en la primera batalla Si perdimos ahí por maricas Por ponerme ahí de que yo quería De que yo quería A Kakashi con el Sharingan Y matarlo con el Sharingan Pero listo Otra batalla Una vez sea contra un monstruo Kakashi contra Itachi Este combate era muy igualado Pero finalmente Itachi empezó a imponerse Por suerte Gai Esperen Sí, pensé que tenía el micrófono apagado Pero finalmente Itachi empezó a imponerse Por suerte Gai apareció justo a tiempo Para salvar a Kakashi Esto enfureció a Kisame Que exigió enfrentarse A Gai Sensei Las condiciones de combate ¿Qué condiciones de combate tenemos? No me digas Que Itachi Ni siquiera Se estaba empleando a fondo Es increíble Que el maestro Kakashi Haya sido derrotado Con la ayuda del maestro Super Sejudo O sea Con el CJ Sensei Apenas ha logrado sobrevivir ¿Estará bien? Y los adversarios Siguen allí Ese Kisame También es muy fuerte Ya lo creo Maestro Super Sejudo Protege al maestro Kakashi Contamos contigo Lo que les digo El Itachi El Itachi Uchiha Manda a la mierda Kakashi Con el Tsukoyomi Con el Mangekyu Sharingan Lo manda a la mierda Pero la remierda Gana el ataque El enemigo Consumiendo tu chakra Y si Deja de cubrirte Gracias Vamos a ver Que poderes tiene este mal Huracán brutal De la hoja Está buenísimo Ese Con Con Gai Sensei Nunca he peleado La primera vez Que lo tengo Vamos a ver Como nos va Vamos a ver Que tal Lo probamos A ver A ver A ver A ver Eso 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 Lo salvaron Espeche El que no era Tiene buenos combos Como Como Rock Lee Como Lee Porque se supone que son Ya lo maté Ni siquiera me di cuenta Yo lo quería matar Con el super poder De Gai Pero ni me di cuenta Ni me di cuenta Para otra será De verdad Que no me di cuenta Es que estamos Full Volando hoy Sofre el tesoro Yo no sé que tantas mierdas Estamos que desbloqueamos Yo no leo nada Otro Desafía Al Zenifómano Ojo Naruto y Jiraiya Parten en un viaje Para buscar a Tsunade Sanin legendaria Que podría convertirse En la siguiente Jokage Durante la búsqueda Jiraiya empieza A entrenar a Naruto En su nueva Técnica Compre las condiciones De combate Aceptar esta misión Yeah A ver Mientras el maestro Kakashi Luchaba contra los Akatsuki Yo estaba con el Con el Zenifómano Llamémoslo Con el sabio pervertido Buscando a Tsunade El sabio pervertido Dice que me enseñará Una nueva técnica Por el camino Lo estoy deseando ¿Eh? Primero ¿Quieres ver cuánto he mejorado? Bien No te sorprendes demasiado No te sorprendes demasiado Con mi desarrollo Sabio pervertido Examen de prueba Con el sabio pervertido Sorpresa o decepción Es un examen Para madurar Vamos a volverlo Mierda Vamos a volverlo Mierda Papá Eso Combo Edvinus Combo Edvinus Ese es el combo Edvinus No le quitamos mucho Porque este Naruto Está No está tan bueno Ahorita que nos enseñen La nueva técnica Que me imagino Que será El El Raster Ay si yo creo que Queda este Naruto Más Más Roto Empezamos Maricaditas Me cubro 27 golpes Ay no me alcanza A seguir A ver si le hacíamos Más golpes Eso 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 Ahí El combo Edvinus Se cubrió El combo Edvinus Sabe que el combo Edvinus Es buenísimo Lo sabe Baila Me aplastó Con ese sapote Porque él es el sabio Pervertido O sea Él se supone que Se conoce como El hombre sapo Pero a Naruto Le dice el sabio Pervertido Porque es súper Pervertido Eso 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 Buenísimo Estamos Que lo pelamos Combo nuevo Eso 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 Ya lo matamos Es porque soy Cali Ya voy a matarlo Así Tiene los honores De morir De ser derrotado No Eso no Eso no Eso no A manos de Naruto Usumaki Esquiva 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 Baila Con ese sapo Tienes el honor De ser derrotado De las manos De Dvinus Con el super Especial Especial De Naruto Uy 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 Pero me las está activando Todas Uy Uy Que me echa Esa fue en la cabeza No voy a poder Echarle el poder Si no lo matamos Bueno lo matamos Entonces así Y ya No vamos a ponerse Ya mariconear Hemos ganado Yo creo que Dejamos el video Por acá Tres batallas Épicas Tres batallas Bacanas Bacanas Bacanísima Y dejamos el video Por acá Espero que les haya gustado No olviden darle me gusta Suscribirse Si el que se suscribió Y está viendo este video Que Que me lo diga En los comentarios Ya Perdón si no lo puedo saludar Pero es que Perdón Lo saludaré En el próximo video Téngalo por seguro Si está viendo este video Ya sabe que me lo tiene que comentar Decirme hola Acá estoy Y Y nada Y doy el corazoncito Otra cosa Me voy a subir aquí Cogiendo estos rollos Y nos vemos En otro episodio No me puedo subir Uy ya saben que Para mi subirme Estas putas cosas Es Lo más complicado del mundo Prefiero las batallas Que sirven estas cuerdas Nos vemos en otro episodio Y Y Y Adiós 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 Adiós